Al diario, está Rafael Di Marco, ¿no? En línea. Está Rafael Di Marco, meteorólogo de nuestra zona, a quien saludamos Dalma y Nicolás te saludan. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andamos? Bien, 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 muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué se puede contar, qué se puede decir del clima de este temporal tremendo, Rafael? Sí, 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 bastante tremendo. Algo previsto también, pero bueno, lo bueno de todo esto es que ya va pasando, así que las condiciones van a empezar a mejorar lentamente, pero ya lo fuerte ya pasó, ¿no? Estamos hablando de que en nuestra zona ha caído el orden de los 60 milímetros de lluvia y es importante, ¿no? Es decir que, digamos, ya el nivel de precipitaciones va a ir descendiendo en las próximas horas. Sí, inclusive vamos a ver el sol también, así que va a ser general, digamos, lo que va a pasar en el día de hoy. Ahí está, ahí está. Bueno, digo, ¿durante el resto de la jornada vuelve la inestabilidad o, digamos...? No, no, no. No, las condiciones tienen que mejorar. Yo calculo que ya al mediodía en adelante vamos a empezar a ver el sol, inclusive vamos a tener temperaturas que pueden llegar a los 27 grados, así que vamos a empezar a tener buen tiempo. Hay que esperar un poco nada más y después disfrutar de un buen día, ¿no? Bien. Rafa, pensando más a futuro, ¿qué temperaturas o cómo va a estar el tiempo en lo que queda del mes de marzo? El mes de marzo viene bastante variado, porque vamos a transitar en lo que queda de la semana, calculamos que del miércoles en adelante vamos a transitar un otoño. Así que las temperaturas van a bajar, inclusive hasta los 20 grados como máximo, o 19 como máximo, y después volverá a repuntar. Pero se esperan también precipitaciones para el fin de semana, y si uno tiene que dar una previsión, podrían ser también medias generales sin importar que no. Bien, bien.